En Kherson, ciudad que fue capturada esta semana por las tropas rusas, hoy miles de personas salieron a las calles allí como señal de resistencia. Videos en redes sociales muestran a los manifestantes haciendo frente al ejército, protestando en contra de la ocupación militar luego de una ardua batalla que destruyó parcialmente la ciudad y dejó más de 300 muertos. Mientras, tras una semana de bombardeos, los residentes de Irpin están evacuando la ciudad a unas 20 millas de Kiev. Sus hogares están casi destruidos por los enfrentamientos. La única forma de escapar es como usted ve entre los escombros de un puente que el propio ejército ucraniano destruyó para frenar el convoy ruso que busca atacar la capital Kiev.